Música ¿Y a ti como te llaman? A mí soy Fefita Fefita La Grande Eso es muy difícil para los hombres Contrimar para una niña como tú Entonces a ti te molesta que yo le llevo un chín de comida a mamá Si me molesta Pues hasta hoy llegamos nosotros Yo puedo críe a mi hija yo sola Mira merengue, merengue No importa quién lo cante, eso se vende Teo Una mujer con un acuillón al hombro Por Dios, Teo Desde el vientre de mi madre ¡Trapue vieja! ¡Trapue vieja a tu abuela que a tu sepa! ¡Quiero ver! ¿Eh? ¿Qué yo voy a hacer con usted, Fef? A mí me van a bajar de un escenario el día que yo me muero Y el Gran Soberano es para... Música Música Música